Resulta que Tarzán quedó limpio después de la pandemia y para rebuscar se montó una carpintería con su llavecita que es chita y nosotros le hicimos una huesera que dice que... ¡Oye! ¡Uuuh! ¡Demo Martínez! ¡Villavecita en Sabana Las Grande! Tarzán en la selva Monta una carpintería y puso ahí el ayudante a la chita y chita le servía Tarzán en la selva Monta una carpintería y puso ahí el ayudante a la chita y chita le servía y cuando él iba a trabajar Tarzán a la chita le decía Chita cógeme el martillo cogeme el martillo chita chita cógeme el cerrucho cogeme el cerrucho chita chita cógeme el escuadra cogeme la escuadradita ay chita cógeme el cepillo cepillo, cepillo espillo chita Ay, tita, córreme el lápiz Ay, córreme la pisita Ay, córreme la pisita Ay, tita, córreme el lápiz Ay, córreme la pisita ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Suena la pisita Suena la pisita ¡Ah! Suena la pisita Suena la pisita Me va y agua pa' la seca Todo el mundo es pastilla En la disco Todavía no, todavía no Me va y agua pa' la seca Todo el mundo es pastilla En la disco Y todo el mundo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Me va y agua pa' la seca Todo el mundo es pastilla En la discoteca Me va y agua pa' la seca Todo el mundo es pastilla En la discoteca ¡Arriba, arriba! Tarsán, en la selva Montó una carpintería Y puso ahí de ayudante a la chita Y chita le servía Tarsán, en la selva Montó una carpintería Y puso ahí de ayudante a la chita Y chita le servía Y cuando él iba a trabajar Tarsán a la chita le decía Chita cógeme el martillo Cójame el martillo chita Chita cógeme el cerrucho Cójame el cerrucho chita Chita cógeme la escuadra Cójame la escuadra chita Chita cógeme el cepillo Cójame el cepillo chita Ay chita cógeme el lápiz Ay cógeme la pisita Ay chita cógeme el lápiz Ay cógeme la pisita ¡Oh! Yo, Tarzán, hombre mono, monocuco, digo, gente linda de Sabana Grande, y la abuela, y la abuela, el que no aplauda. Un aplauso para ustedes.